NUESTRO Volvimos aquí en Chocolaten. Víos, el espíritu de lo que se llama Juegas, Internet, toda la vaina. Con ustedes, A lo Negro Mascurio, y el G native topic, el que se acostó con tu día, el negro que te lo va a hacer lo cu-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru. ¿Qué es lo que es mi gente? Jay el gordito lindo de la radio aquí. ¿Qué es lo que es? Jason David. Y WASHPAB, ¿qué es lo que es? El menor de este lago. Ok. So Jane acaba de subir un tema Que si se debe de perder Un matrimonio Sobre una obsesión Con los panties De tu pareja Yes, is that correct Or is that accurate You gotta generalize it more Si está bien de perder a tu pareja De perder a tu pareja Sobre Y tu relación Sobre Una obsesión Obsesión de panties de mujeres Ok, so when dices panties de mujeres Ok, eso es lo que complica Es un panties de mujeres Que yo creo que mi mujer no tenga puerto O son panties de mujeres Que a mí me gusta ver Todas las panties de otras mujeres No, sobre poca palabra El tipo tiene Porque yo estaba leyendo un poquito El tipo tiene una colección de panties De las mujeres con las que ha estado Usado Y smell them Wow Ok, so no, no, no That's fucking weird That's a whole nother point Y en español se llama Petiche Por si no sabían No, sí That's not healthy That's not healthy ¿Tú me entiendes? Porque lo que estás diciendo es Tú tienes un track record Porque yo te vas a decir Eso es lo que se me recuerda ahora mismo Yo tenía una lista En un punto de mi vida Donde tenía todos los nombres Sí, donde tenía todos los nombres Todas las mujeres con las que yo había acostado Y hubo un punto de mi vida Y yo, a veces yo estoy pensando Que yo me estoy acostando con las mujeres Nada más para agregar nombre Y no porque estoy Sinceramente atrás Ha traído a la mujer ¿Tú me entiendes? So, que yo hice I deleted the note You know, I deleted it I don't have it on my phone no more I used to And I look back at it Y yo, I think I think it's I think it's an obsession And I don't think that's healthy I really don't I'm just being honest Oye, un aplauso para el negro Por favor, mi gente Gracias, gracias, gracias Esto es usted por su vida Ahora, menor Si tú tienes una obsesión Con los panties de las mujeres Tú piensas que tu mujer Tiene derecho a dejarla Oye, si ella no maneja tan malo Yo ¿Yo? ¿Por qué? Esperate, esperate Si ella está agregando más a esta colección es un problema Pero si ella te lo pasaba bien, pasaba el pasado Pero que no Jason, Jason, Jason No, no, no Anyways So, que me diciendo Imagínate que la mujer Tú ya está haciendo esta colección De pantaloncillos de hombres ¿No, verdad? Tiene pantaloncillos blancos Que tú sabes que tiene las rayitas amarillas Eh, tiene los bolsets Tiene los, tiene los bolsets Y todas las cosas, ¿verdad? Y va a decir que ella tenga 25 bolsets 25 bolsets Que son 25 bolsets sin lavar De 25 tigres diferentes Y que ella Tú sabes, no tiene que ser todos los días Pero de vez en cuando Tú la encuentras a ella Guardando su pantaloncillo Con su rayita amarilla Eso, eso es un problema Exacto Tú me entiendes Eso, eso No, that's not right Si esa típa no me deja a mí Ella está más loca que yo Más loca que yo Algo de cinco tantitos Te consigo una que lo huela contigo No, oye Probablemente Oye, oye Que si a mí me llevan por un manicomio Ella que llevarla pa Pa hogares crea El diablo Pa hogares crea que llevará a ella Pa hogares crea a ella Yo creo que son cosas que No No, no Una persona en su juicio Una persona en su juicio No tiene una condición de panties usado De mujeres con las que se ha acostado Una persona en su juicio Yo no creo que tiene eso Puede ser fijación Puede ser lo que tú quieras Pero una persona en su juicio No tiene eso Ahora la pregunta para ti es La cantidad de panties Puede ser que la Que sea un poquito más aceptable Vamos a poner un ejemplo Que el tipo La cantidad no significa nada Pero por eso digo Si vamos a suponer que nada más son tres panties Y el último es de ella Pero que es como quiera Jay Son tres panties ¿Por qué tú estás tan obsesionado con tres panties? Con tres olores de tres rajas diferentes Que huelen totalmente diferentes Que tienen colores stained diferentes ¿Por qué tú tienes que guardar tres panties? No Fuerte esos panties en banda Vamos a recordarnos de esto Estamos hablando de panties usado Usado Panties con bajo a mierda Y bajo a popola sucia Exacto No tiene que ser sucio Pero también Fácilmente coge gusano esa vaina Tú vas a estar hueliendo gusano Porque ahora porque yo me puse de alimento Imagínate si ese día tú cogiste un panty Con sangre del periodo ¿Qué tú vas a hacer? Te lo vas a guardar también Pero no tanto así No Pero que verdad Es verdad Jay Es verdad Jay Porque la gente que se ha fijado en esto Es por Porque let's say Look I was watching Orange is the new black Right Entonces ¿Cómo se llama la ruta de Orange is the new black? Piper Piper My girlfriend Yeah Piper Una manera que Piper hace cuarto en el show Que ella vende los panties usados de los inmates A gente que le gusta vale panties Tú me entiendes Ahora Jay Tú pagarías 75 pesos por un panties usado Oh no Pero una persona en su juicio va a pagar 75 dólares por un panties usado No Pero tú sabes lo que le pasa Es que para ellos es normal So Jay Tú pagarías 125 pesos por un pan de Jordans Es la emisión ilimitada Que están en especial Claro que lo vas a decir Originales Le llegaste Para ellos Un panty de ellos ¿Cómo que se llaman estos? Unos tongs Unos tongs Sudados Sudados Que huelen a mierda de caballo Eso es un pedazo de trofeo No pero Pero yo estaba preguntando a ustedes Vamos a ponerle que el tipo nada más tenga su colección de tres Y la mujer tal vez está un poquito Quillada por eso Y quiere que se lo bote Eso es otra cosa Eso es otro coarto Yo creo que Jay Como te dije No es la cantidad que me molesta Lo que me molesta es que estás obsesionado Porque es una obsesión ya Estás obsesionado con tres trofeos Que personalmente tú me acabas de Me dice que es a la mujer en esta relación Tú me acabas de poner a mí El valor mío En los panty que yo tenía puestos Eso es lo que tú estás haciendo Y lo estás guardando No Una persona en su juicio No guarda tres panty usados No Ok Estamos todos de acuerdo Cero panty collection Y la mujer debe dejar su nariz Aguantate Aguantate No te voy a decir Cero panty collection Cero panty usado collection Oh my god Dios mío Paciencia con este grupo Por favor Por favor Diosito No sé lo que tú me estás diciendo Que si está limpio lo podemos guardar Claro Oye Este barbarazo Dios mío Oh my god Él lo quiere poner el día No es que ella usó Downy No 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 He's got a framework He's got a framework He's got a framework Yo Si yo pudiera Yo lo hiciera Oye Este barbarazo Oye Oye mi gente Nos vamos a ir Nos vamos a ir en música No se olviden de cargar la aplicación Rejax Worldwide App Aquí en Negro Escúrido Y Girl from 20 Topic El duro de lo duro Fuerte de lo fuerte Aquí en Rejax Worldwide Radio Déjame terminar para que le fue hable Descarga la aplicación Rejax Worldwide App No se olviden comprar su voz A su ropa y toda la vaina En Dark Kings A Proud.com Y no se olviden Como party más fuerte Sigan aquí a Negros Party Y Girl from 20 Topic El que se aportó con tu día Mujeres Si necesitan ayuda comprando party para Victoria Así que me invitan Que voy con ustedes a comprar No tengo que ver Hay que modelar Yo te ayudo mi amor 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 Yo te ayudo mi amor